Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Carmen Azcama, formo parte del Departamento de Asociación Empresarial y Capacitación de PROM Perú. Estamos innovando un poquito y el día de hoy todos ustedes nos están acompañando a través de una transmisión en Facebook Live. Para explicarles un poquito la dinámica, esta es nuestra primera sesión digital del miércoles del exportador. Todos ustedes nos han venido acompañando en realidad en sesiones presenciales, pero a partir de este año estamos innovando un poco y cada mes vamos a tomar sesiones tanto presenciales y al menos una digital como la que estamos presenciando ahora. Bien, para comenzar quiero darles la bienvenida al expositor del día de hoy, es el señor Jorge Gil, quien tiene más de 20 años de experiencia en el tema de comercio exterior, en temas de logística, temas comerciales. Y bueno, para dar inicio voy a darle el paso a mi compañero Sergio, quien le va a brindar unas características antes de iniciar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Cotrina y también pertenezco aquí al Departamento de Asociación Empresarial y Capacitación, donde como objetivo tenemos brindar asistencia a través de capacitaciones y asesorías a todas las empresas. Antes de empezar, queremos saber de dónde nos están escribiendo. Su participación va a ser muy importante dentro de esta transmisión. Queremos saber de dónde nos están escribiendo, cuál es el interés en el tema de exportar, tal vez en dónde están trabajando y sobre todo si han tenido alguna dificultad dentro del tema de exportación. Y sobre todo etiquetar a alguien que estamos seguros que está interesado en exportar. Bueno, sin más preámbulo, damos pase a Jorge Gil. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias Sergio, gracias Carmen. Bueno, agradecer a Promperú en primer lugar por esta nueva invitación. Es gratísimo de verdad poder dirigirse a los emprendedores en negocios internacionales y a través de qué mejor que hacerlo a través de Promperú, ¿no? De hecho, vivimos tiempos complicados, tiempos de grandes retos. Pero si lo analizan de otro punto de vista, de otra forma, esos mismos factores que hacen estos tiempos tan retadores son los que también nos dan las oportunidades. ¿Qué es lo que hacen los tiempos retadores? La tecnología, los avances en las comunicaciones, los avances en los sistemas de cómputo, los avances en las aplicaciones. Y todo eso está actualmente facilitando los negocios internacionales. Por eso en la presentación de hoy vamos a ver algunas rutas a seguir para comenzar. Ok, muchas gracias Jorge por esa breve explicación. Bueno, para las personas que recién se están conectando, el tema que estamos viendo es, ¿estoy preparado para exportar o qué es lo que necesito realmente para ser un exportador exitoso? Estoy segura que muchos de ustedes tienen esa pequeña idea, ¿no? Esa pequeña pregunta. Jorge, ¿cómo empezarían nuestros pequeños emprendedores o estas personas que están interesadas en empezar en el rubro de las exportaciones? Yo les diría que en primer lugar se hagan una pregunta, una autopregunta. ¿Por qué quiero exportar? Ahora, una razón válida, yo considero que hay tres razones válidas. Una primera puede ser porque me va bien en un negocio en Perú. No conozco, brindo un servicio, vendo un producto en Perú, me va bien, quiero internacionalizarlo. Otra razón válida puede ser porque he detectado una oportunidad en un mercado internacional y quiero aprovecharla. De repente un mercado cercano, es un mercado fronterizo. Otra razón válida puede ser porque soy un experto en este producto, este servicio. Y quiero aprovechar ese expertise que tengo, ese conocimiento y me siento preparado para exportar. Yo comenzaría por ahí, porque se pregunten por qué quieren exportar. Una vez que se saben, lo tienen identificado las razones, pasan a analizar ya su producto o servicio, ¿no? Y compararlo con los de otros países y hacerse de repente las siguientes preguntas nuevas. ¿Tengo la estructura de costos adecuada para exportar? ¿Tengo el capital que se necesita para promocionar productos afuera? ¿Estoy preparado para gestionar una empresa internacional? Conozco acerca de los trámites de comercio exterior, lo que se necesita. ¿Hablo el idioma inglés si es que quiero llegar a un país de habla inglesa? Todo esto es las autopreguntas para saber si estoy preparado. Yo como emprendedor, la empresa como lista para hacer gestión internacional y mi producto para competir afuera. Bueno, muy bien, Jorge. En efecto, es un punto muy importante el autoconocimiento que la empresa tiene que tener. Si está preparado o no para exportar. Bueno, para recapitular, las personas que recién se están conectando a la transmisión en vivo, les comentamos que ahora las capacitaciones se van a dar de manera intercalada presencial y virtualmente. Vemos que hay bastante participación por parte de los usuarios. Vemos que nos está escribiendo Sariana de Ayacucho. Un saludo, Sariana, José de Cajamarca, Corina, Arequipa. Los invitamos a que puedan hacer sus preguntas relacionadas al tema de exportación. Bueno, Jorge, en efecto, comentaste un punto muy importante que es el tema del autodiagnóstico. ¿Cuál consideras que sería el siguiente paso dentro del tema de la exportación? Para saber si estamos preparados para exportar ese inicio. Sí, el siguiente paso sería hacer investigación de mercado. Y esta investigación de mercado se puede comenzar haciendo en Perú. Les recomiendo acercarse a PromPerú. De hecho, todo producto o servicio está identificado y está dentro de un comité en PromPerú. Y ya hay un recorrido andado. Ya se ha orientado a muchas empresas en PromPerú, en Álex. Yo les sugeriría que comiencen por ahí. Que identifiquen a qué sector pertenece el producto o servicio que quiero vender. Y se acerquen a las oficinas de PromPerú o por las rutas virtuales que les acaba de mencionar Sergio. Y indaguen un poco más sobre su producto. Idealmente, si tienen el capital disponible, viajen. Pueden viajar a ferias. Siempre, todo producto o servicio, hay una feria en la cual pueden aprender mucho. Y pueden, de acuerdo a su capital, pueden comenzar asistiendo a ferias como participantes. Sin ponerlo en un stand, porque un stand es caro y necesitas ya estar preparado y listo. Antes de eso, mi sugerencia es, visita un mercado donde sepas que hay movimiento interesante de tu producto y servicio. Y conversa con los actores de ese mercado. Con los mayoristas, con los detallistas, con los consumidores. Identifica a los líderes. Idealmente, si hay una feria, anda a esa feria. Eso también te lo pueden informar en PromPerú. ¿Cuál es la feria donde puedo aprender más de mi producto o servicio? Y el primer paso sería hacerlo en Perú, ya sea por los portales disponibles, por PromPerú, por ADEX. Y el siguiente paso, ya cuando estás más preparado, tienes el capital, viajar. Viajar a estos eventos, a estas ferias. Y ya si es una empresa en otra etapa, ya constituida, ya con catálogos, con ofertas portables, ya la sugerencia sería participar en misiones comerciales y ruedas de negocio. Pero se puede empezar por ahí, como les digo, visitando, asistiendo a eventos como visitante. Claro. Interesantes puntos, Jorge, en los que comentas. Para los usuarios que nos están acompañando, tal como mencionó Jorge, nosotros contamos con una plataforma la cual abarca diferentes herramientas en lo que es el tema de comercio exterior. Algunos de ustedes las pueden conocer, pero si no, está apareciendo o va a aparecer aquí en el video, en la transmisión en vivo. Es el portal de CISEX, que es www.cisex.gov.pe. Aquí van a encontrar diferentes herramientas, como lo puede ser el tema de estadísticas, el tema de promoción comercial, la participación en ferias o eventos que se nos vienen aquí en PromPerú, tal como mencionaba Jorge. También encontramos el tema de estudios de mercado, guías de acceso al mercado y plataformas diversas en las cuales ustedes pueden acudir para las investigaciones que estén realizando en el tema de comercio exterior. Ok, recapitulando un poquito, ya hemos visto el tema de autodiagnóstico y el tema de la investigación de mercados, pero estoy segura que se está preguntando cuál es el siguiente paso. Entonces, Jorge, ¿cuál vendría a ser el siguiente paso para llevar mi producto al mercado internacional una vez que ya lo tengo mapeado? Ya, dentro del autodiagnóstico de repente, en paralelo a todo esto, ustedes tienen que haber costeado bien su producto, hacer un costeo completo, desde los insumos hasta el control de calidad del producto y luego la puesta en destino de este producto, de acuerdo al incoterm que van a usar. Esta información es clave porque, de acuerdo a esto, ustedes van a identificar un segmento, primero un país al cual desean entrar, en el cual consideran que pueden ser competitivos. Luego van a identificar una ciudad o un sector específico de ese país y luego van a identificar su nicho de mercado. Para llegar preparados a ese nicho de mercado, ustedes tienen que conocer, ser unos expertos en su producto y conocer a fondo y en detalle todo el costeo. Todo el costeo que implica poner desde que acopias los insumos o compras los insumos hasta que haces control de calidad y lo pones en destino. ¿Y para qué te va a servir eso? Para saber en qué eslabón de la cadena comercial puedes competir. Para saber en qué segmento de mercado puedes competir. Lo siguiente, entonces, es hacer este costeo, ¿no? Muy detallado, muy cuidadoso porque es clave para tu competitividad y luego de eso identificar el segmento de mercado, el país, sector de mercado y nicho de mercado al cual vas a competir y en base a eso preparar tu plan comercial, tu plan logístico y tu plan comercial para poder competir fuera, ¿no? Ok, vamos a lanzar ahorita dos preguntas del público que nos están llegando. La pregunta de Marcia, quien nos saluda desde Ayacucho. Jorge, de manera breve, ¿cómo podría contactar a un proveedor o con un comprador internacional? Ya, como les decía, tienen que identificar el sector en el cual, de qué sector estamos hablando, ¿no? Porque decir comprador internacional es muy amplio. Si me dices comprador internacional del sector agro, del sector textil, del sector joyas, ya estamos hablando de algo más específico. Y de acuerdo a eso, identificar primero en Perú qué actividades hay de ese sector. Yo le diría, por ejemplo, si es una, esta persona pertenece al sector textil, debería venir a la expomoda, que es todos los años en Perú. Si es el sector alimentos, debería venir a la expo alimentaria, ¿no? En primer lugar, ¿no? Entonces, ¿en qué sector está y qué actividades hay que la puedan enriquecer, que la puedan hacer conocer? Y una feria, esta que menciono, es en Perú. O sea, les va a salir muy económica la visita, ¿no? Y pueden, no tienen que ser una empresa constituida. Ustedes pueden sacar un pase de visitante, tanto en una feria en Perú como en una feria internacional. Y no se imaginan la cantidad de información que obtienen en una feria. Ahí van a encontrar a los competidores directos, a los líderes, a los productos sustitutos, cómo envasan, sean el envase y embalaje las empresas que compiten en el mismo rubro de ustedes. Es como una fiesta, donde están todos los actores y ahí se va a aprender. Entonces, yo les recomiendo primero, identifiquen si en Perú hay actividades para su sector, ¿no? Porque eso sería más rápido, más barato. Y si no las hay, a nivel internacional. ¿Dónde puedo ir para aprender, no? Pero antes de eso ya, lógicamente, he visitado a ProPerú, he buscado información en internet para ir empapándome y ya la visita a la feria, la visita a la rueda de negocios, a la misión comercial, la hago ya preparado para sacarle más provecho, ¿no? Entonces, así podrían ir empapándose de más información, ubicar proveedores, que era la pregunta específica. De hecho, en una feria también están los proveedores de los productos, ¿no? Listo, Jorge, has dicho un punto muy importante, que es el tema de homologar distintos proveedores. Vemos que hay bastantes preguntas, el público está muy participativo. Tenemos una consulta de... A ver, aquí tenemos una consulta de Carlos Jampufe, que nos comenta que no encuentra mercado para su producto, que es Zapallo de Loche. ¿Qué recomendaciones le darías, en este caso, a Carlos? Ya, yo le diría que se acerque al Comité de Agro de ProPerú, ya, al Comité de Alimentos. De hecho, ya ahí puede encontrar la información. Ya, como les digo, estamos hablando de... Cuando les menciono un Comité de ProPerú, de ADES, estamos hablando de, en el caso de ProPerú, más de 20 años de investigación sobre el tema. Entonces, de hecho, que tienen la información del producto o te pueden orientar, ¿ya? Y no tienes que venir a Lima. Puedes hacer la consulta vía página web, vía teléfono también, o en las oficinas de Dirsetour en regiones, las oficinas de Minsetour en regiones también. Entonces, hay formas de que te empapes de la información de tu producto, ¿ya? Antes de viajar, antes de decidir, antes de invertir, procuren levantar la mayor información posible. Y como les digo, aprovechen mucho a ProPerú, aprovechen mucho a Minsetour como fuente de información y por el trayecto que tienen. Ya tienen más de dos décadas, en el caso de ProPerú, Minsetour más todavía, de investigación, de ayudar a las empresas a exportar. Entonces, esa información es muy rica, muy valiosa. Entonces, lo más probable es que no sea una pregunta nueva para ellos, la que tengan ustedes. Y se las contesten inmediatamente. Y si no tienen la respuesta, por lo menos te van a orientar, ¿no? Entonces, comenzaría por ahí, a la investigación. Listo, Jorge. Para responder una última pregunta, antes de pasar al siguiente tema, que sigue de nuestra exposición, la pregunta de Carla Zabaleta sobre si se tienen que hacer pagos en ProPerú. Nosotros, como entidad del Estado, estamos orientados a brindar capacitaciones, información de manera gratuita. La participación en ferias o misiones internacionales son eventos que sí, posiblemente, van a tener algún tipo de costo. Continuando, Jorge. Ya tenemos autodiagnóstico, el tema del mercado target, las actividades logísticas. Cuéntanos un poquito sobre las actividades de marketing o cómo sería el poder promocionar nuestro producto, el poder posicionarlo en realidad. Ya. Excelente pregunta. Porque ya hemos hecho un autodiagnóstico, ya hemos costeado nuestro producto y hemos identificado a qué país, a qué sector, a qué nicho de mercado va. Lo siguiente es hacer el plan comercial, ¿no? Entonces, identificar una estrategia de posicionamiento contra quién quiero competir, cómo quiero que me vean. Por lo general, los productos peruanos van con una estrategia de posicionamiento de especialista. ¿Ya por qué? Porque como somos un país que no tiene un mercado grande, nosotros nos especializamos en nichos de mercado. Por eso es que hablaba hace un rato de nichos de mercado, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese nicho, voy a definir una estrategia de producto. ¿Qué incluye estrategia de producto? ¿Cómo voy a presentar mi embalaje, mi envase, mi etiqueta, mi logotipo, mi marca? Qué importante que definan una marca internacional. ¿Cómo va a ser el etiquetado de mi producto de acuerdo a la normativa del país de destino que estoy eligiendo? E incluso, para hacer una prueba de esto, si está bien o no, yo llevaría una muestra de mi producto, de un envase, de repente un prototipo, ¿no? El prototipo, algo que se habla tanto en estos días de las aplicaciones tecnológicas, también se puede usar para exportación. Un prototipo de mi producto se lo mostraría a expertos del mercado, de repente inclusive en destino, ¿no? Y les diría, mira, ¿qué te parece este producto? Yo lo he hecho cuando he trabajado en empresas y de hecho me han hecho cambiar etiquetas, me han hecho cambiar especificaciones técnicas porque no se ajustan a lo que acostumbra el mercado de destino. Entonces, también es bueno prototipar para exportar. Eso en cuanto a producto. De ahí viene la estrategia de precio, ¿no? Si yo soy un especialista, no debo entrar a competencias de precio que no me vean, no debo venderme en ningún momento como el más barato del mercado o precio económico. Debo venderme como precio competitivo. ¿Qué significa esto? Para todo lo que te ofrezco, te vendo un buen precio. Y ya no estás diciendo que eres el más barato porque para nosotros, como les digo, no tenemos economía de escala en Perú. Es difícil que podamos ofrecer un producto como el más económico. Siempre es bueno hablar de precio competitivo. Y para esto tenemos que conocer todos los segmentos del mercado y a qué segmento atacamos y ahí posicionar nuestra estrategia de precio. Luego viene la estrategia de distribución. En esta estrategia hablamos de qué canal voy a usar. Voy a usar el canal retail, voy a vender a través de mayoristas, de detallistas. Es importante saberlo para ver la ruta que va a seguir mi producto. Y acá también vamos a hablar acerca de, en la parte de distribución, si vamos a hacer una estrategia de distribución selectiva, intensiva o masiva. Masiva es cuando vendemos a todos los puntos de venta, desde el supermercado hasta el kiosco o el ambulante. Selectiva es cuando tenemos unos pocos distribuidores en algunas ciudades del país o si es una ciudad muy grande, en algunos distritos del país nombramos distribuidores. Y exclusiva es cuando le damos la distribución a un solo importador para toda una región, para todo un país. Que se da muy poco. Se da este tipo de distribución exclusiva, se da cuando son importadores muy grandes, con mucha experiencia, o el país, el mercado es reducido. Pero son los tipos de distribución que hay. Lo último será definir nuestra estrategia de comunicación o promoción, siguiendo el tema de las cuatro P's. La estrategia de promoción, actualmente se hacen dos tipos de estrategia. La física y la virtual, que igualmente tienen la misma importancia. En la física vamos a detallar desde nuestro catálogo de producto, nuestra participación en la feria, nuestro diseño de stand, nuestro diseño de papelería. Todo eso sigue manteniendo una importancia, pero ahora también tiene una igual o mayor importancia la estrategia digital. Tengo que hacer un plan de marketing digital dentro de la estrategia de comunicación, que va a ser clave también, porque sobre todo cuando estamos empezando, por ahí es donde vamos a ofrecer más nuestro producto. Nuestra página web, nuestro landing page, cómo vamos a interactuar con los posibles compradores y también con los consumidores finales para tener esta interacción e ir adecuando nuestro producto al mercado final. Por lo general se usan también redes sociales, pero ya no se usan, pero con un fin muy específico de interacción con consumidores para detectar mejoras que pueda ser en el producto y también para en la parte de página web o de landing page para mostrar nuestro catálogo a posibles compradores marionistas. Entonces tenemos que hacer todo este plan de marketing, todo este plan estratégico y coherente con la estrategia de posicionamiento que tenemos como siguiente paso para exportar. Muy bien, Jorge. Has hablado de dos puntos muy importantes, ya sea el tema logístico y también el tema de marketing, que son dos variables muy importantes a tenerlas en consideración al momento, en este caso de la exportación. Bueno, antes de abrir paso a las preguntas, ¿podemos recapitular lo visto en el momento? Sí, bueno, primero hablábamos de un autodiagnóstico de preguntarme por qué quiero exportar y luego si estoy preparado para hacerlo, que es importantísimo, ¿no? Para saber si estoy pisando tierra o estoy solamente teniendo ideas, ¿no? Lo siguiente es la investigación de mercado. Acuérdense que les sugerí empezar por Perú en los portales que brindan información, en Perú, en Aves, en ferias, en eventos que hay del sector. Lo siguiente es hacer el costeo completo de la producción, ¿no? Y hacer, y ser un experto en el producto. Esto es importantísimo. Ténganlo claro. No van a poder exportar si no son expertos en el producto o servicio que van a ofrecer, ¿ya? Por lo general, cuando tú viajas y encuentras esta gente que yo les digo en las ferias, lo que tienen en común es que son expertos en su producto o servicio. Lo siguiente será el costeo completo para conocer cuánto va a costar mi producto puesto en el mercado y en base a eso distinguir qué nicho de mercado voy a atender, contra quién voy a competir y en base a eso hacer mi plan comercial, mi plan de marketing. Bueno, perfecto, Jorge. En efecto, debemos que son puntos muy importantes a tener en consideración para saber si estamos preparados para exportar. Bueno, abrimos paso a las preguntas. Hemos visto que el público ha interactuado bastante vamos a coger una pregunta al azar. En este caso nos escribe Miguel Calla de Lima. Un saludo, Miguel. Nos pregunta ¿cómo puedo calcular el costo de mi producto para la exportación? ¿Se tendría que utilizar una matriz de costo o cuál es tu recomendación frente a ello, Jorge? De hecho, hay una estructura de costos recomendada. Primero, tiene que tener el costo de producción. Si es un producto que él va a fabricar, bueno, de todos los insumos que incluye el proceso de producción, la mano de obra, etcétera. Y si es un producto que él va a comprar localmente para vender, bueno, el costo de ese producto de repente va a copiar, ¿no? Entonces, primero eso, primero el costo del producto, luego el costo del envase, del embalaje que se necesita, luego viene el costo de poner el producto a punto para la exportación. ¿Qué implica eso? Todos los costos de trasladar el producto a puerto, los costos de aduana, de almacenamiento, de hecho, en puerto hay una serie de costos que ya están fijados, a veces son porcentajes, a veces son costos fijos, y de ahí tienen que conocer los incoterms. ¿En qué incoterms va a vender? ¿No? Y eso es un tema aparte, ¿no? Que tienen que conocer desde el X-Work, que es el incoterm, en el cual yo vendo el producto en la puerta de mi planta, hasta el DDP, Delivery Duty Paid, que es poner el producto en el almacén de destino. Tienen que conocer esa parte y también en esa parte los pueden orientar en PromPerú. No les van a dar una clase de incoterms porque es largo, pero sí los pueden orientar en cuanto a talleres que se brindan, talleres gratuitos, a veces hay talleres que te explican cómo es esto de los incoterms, cómo es esto de costear para la exportación. De hecho, también te pueden orientar en PromPerú respecto a eso. Ok, bien, abrimos con otra pregunta. Carlos Jampufe nos pregunta, ¿no? Las certificaciones como el FDA, en este caso vendría a ser registro de planta para Estados Unidos, ¿se vuelve un obstáculo grande para poder exportar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, de hecho, el FDA es el Food and Drug Administration de Estados Unidos, es una certificación bien estricta, ¿no? Que lo usa mucho para productos alimentarios en Estados Unidos, o sea, hay que cumplirla simplemente. y no es, de hecho, tiene sus requisitos porque se cuidan bastante de que no entre nada que pueda contaminar los productos allá y de que no vaya a entrar nada de contrabando de drogas y no es imposible desde el momento en que muchas empresas ya lo cumplen, ¿ya? Son cientos de empresas peruanas, miles de empresas alrededor del mundo que cumplen con lo que pide la FDA. Entonces, no se asusten, es un requisito que hay que cumplir, ya hay que saber cómo, inclusive, está publicado en la página web del gobierno americano los requisitos de la FDA. Entonces, no es, es algo común en el ámbito de las exportaciones, cumplir con las certificaciones que te piden. De hecho, de hecho, Estados Unidos no es conocido como el más estricto, de repente, el más estricto es Japón. Japón sí te pide muchas más cosas que Estados Unidos. El FDA no es conocido como una de las más exigentes y cada país tiene sus propios requisitos. Yo les diría que no se asusten. De hecho, si quieren competir internacionalmente tienen que cumplir unos requisitos y uno de los requisitos para exportar Estados Unidos es cumplir con las normas del FDA. Listo, Jorge. Bueno, la siguiente pregunta. Vemos que el público está muy participativo y en algunos casos algunos están respondiendo las preguntas que se están dando. Muchas gracias a todos por su participación. Tenemos otra pregunta de Carlos que nos comenta más que todo una opinión. ¿Qué opina en base a la reducción del porcentaje del drawback para las exportaciones? ¿Consideras que disminuirá las exportaciones para las empresas chicas? No, mira, ese es un tema complejo y te lo digo yo porque he trabajado en empresas industriales que el drawback que el drawback era muy importante. O sea, ese 5% que te devuelve el Estado es importantísimo para el costeo de las empresas y su competitividad. Pero yo pienso por más que inclusive lo he aprovechado cuando he trabajado en empresas industriales las empresas deberían prepararse para que llegue el momento en el cual no usen el drawback. Si se puede brindar excelente que se siga brindando el drawback pero las empresas deberían apuntar a no necesitarlo a poder competir sin el drawback. Si no pueden hacerlo en este momento porque hay factores hay competencia a veces hay dumping de productos chinos y no podemos competir contra eso bueno, que se identifique y que sean casos específicos. Pero sí, como te digo es un tema complejo para mí mi conclusión sería que las empresas idealmente aprendan a convivirse en el drawback que lo aprovechen mientras haya que se analice en qué casos amerita todavía mantenerlo y si se puede subir en un caso que lo amerite que se suba inclusive pero que la empresa apunte a competirse en eso que no sea como les dije en su momento que no sea por precio que compita la empresa que no sea por costo que compita por diferenciación y de hecho que podemos hacerlo hay sectores en los que nos diferenciamos y no salimos a competir por precios salimos a competir por diferenciación es lo ideal. Ok, gracias gracias por esas respuestas. Vamos con una preguntita más Sariana del Carmen nos pregunta ¿Cómo puedo contactar un operador logístico que sea confiable? Ya, eso también hay referencias ustedes cuando cuando contacten operadores logísticos pídanle referencias ¿quiénes son tus clientes? ¿a quiénes estás atendiendo en este momento? Dame sus teléfonos y llamen sin pena llamen a preguntar oye ¿qué tal trabaja esta empresa? ¿qué tal trabaja esta empresa? Pídele su cartera de clientes las empresas serias te muestran sin ningún temor su cartera de clientes y contacta pide referencias porque también te podría decir prueba y error ¿no? este tal es un encargo pequeño primero pero para que no arriesgue ni siquiera ese encargo pequeño pide referencias pide sus antecedentes sus credenciales ¿cuáles son tus credenciales? ¿qué certificaciones cuentas como operador logístico? ¿a quiénes atiendes? si atiende empresas importantes y por mucho tiempo esa es una buena señal ¿no? o si tiene clientes pequeños pero los mantiene bastante tiempo también es una buena señal si es una empresa nueva ahí sí probaría de a poco ¿no? le daría de repente un encargo pequeño al principio para probarla para ver qué tal qué tal funciona pero sí hay maneras ¿no? pedir referencias este pedirle su cartera de clientes y averiguar averiguar un poco acerca de esta empresa bien listo cerramos con la ronda de preguntas y quiero agradecerte Jorge por la participación la verdad agradecerles también a todos ustedes el público que nos está viendo hemos estado bastante 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 activos en realidad e incluso la interacción que tienen entre ustedes eso nos da una buena imagen como empresarios o futuros empresarios peruanos que somos ¿ok? para comentarles no olviden de seguirnos en todas nuestras redes las oficiales de PromPerú obviamente tenemos un Twitter oficial un Facebook oficial un LinkedIn oficial y una página de YouTube también oficial para la próxima para la próxima edición del este miércoles el exportador el próximo miércoles 6 de febrero si no me equivoco tenemos ya volvemos con una presentación presencial con cuatro temas la información la pueden encontrar en el portal de CISEX que seguramente está apareciendo por ahí muchas gracias a todos gracias por la participación así mismo no se olviden que también tenemos tres canales de atención el canal presencial por correo electrónico y por el contact center en efecto hemos visto que todas las personas han estado muy participativas y todas las consultas que nos han hecho las recomendamos y les pedimos que lo puedan hacer a través de nuestros tres canales tenemos el primero el canal presencial que nos pueden encontrar en nuestra C Jorge Basadre 610 San Isidro el canal por el correo electrónico escribiendo al correo SAE arroba promperu punto go punto p y nuestra central de contact center que es el 604 5601 604 5602 bueno eso prácticamente sería todo los esperamos hasta una próxima oportunidad no se olviden la próxima semana las capacitaciones son presenciales en la C de Jorge Basadre un gusto hasta luego y no se olviden de compartir el video con todas las personas que estén interesadas en el tema de exportación un saludo gracias hasta luego hasta luego gracias saludo